Música Bueno, bueno, bueno Chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Aquí estamos de vuelta con mi Super T20 Mira, o sea, aparezco encima de un botón azul Claro, mi T20 es azul Será coincidencia, será el destino Será que el dios de los santos querido que así sea Pues no lo sabremos, bueno, hoy estamos aquí en una carrera de... Uy, 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 espérate que me acabo de marcar ahí toda la trampa en realidad En fin, hoy toca carrera de... 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 de bolos ¿Qué? Lo volteé, escuchando, o sea Está todo esto petado de... o sea, se supone que es una carrera de bolos Pero claro, o sea, en realidad son bollas, para que me entendáis En GTA no hay bolos, creo No sé, la verdad, no... no me he parado a fijarme si hay bolos o no hay bolos Y tampoco es que me importe mucho, ¿sabes? Pero bueno, en fin, la cosa está en que tenemos que arrastrar todo esto ¿Vale? Ahí está, muy bien Pues de eso se trata la carrera, o sea ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué gracia tiene? Pues no sé, o sea, no en realidad gracia Eso es... porque tienes que ir en plan ahí como... Es como el... cuando estás ahí en un centro comercial de rebaja, ¿sabes? Y tienes que ir en plan abriéndote camino por... por... por toda la gente Pues esto es básicamente lo mismo O sea, tenemos que imaginar que esto son todo mujeres gordas mayores Buscando ropa interior de su talla Y tenemos que ir quitándose a todas del medio Me encanta, tío, me encantan mis súper comparaciones Señora mayor, señora mayor, por favor, quítate del medio No me empuje con su culo Tío, o sea, nunca os ha pasado de pequeño chocaros con el culo Una mujer mayor sin querer, tío O sea, que... Eso lo ha pasado a todos los niños, tío En plan de... de eso O confundirse de madre, tío Decirle a otra mujer mamá, ¿sabes? Y cuando se dé la vuelta, en plan... Pero tú qué cojones eres, ¿sabes? Qué maogo, tío Qué maogo, tío Es que de verdad Me ponen... Me ponen nerviosos Qué maogo, tío Te lo prometo Me ponen nerviosos los supermercados, macho Y es que, tío Hasta me ahogo, ¿habéis visto? Es que es normal, tío Solamente de pensarlo A ver, ojo Tío, que te quites del medio Me cago en mi pare Vale, está Ok, chico, venga Pues vamos a ver si conseguimos ganar Mira, mira ¡Vamos, niño, mago! Ahí está Por favor, qué potencia Hombre, a ver Esta carrera con un... Ostras, esto sería gracioso con un liberator, tío Con un liberator sí que sería Mira, vamos a sacar a uno de estos de aquí Oh, no, tío Yo quería que fuera libre Y pudiera dejar de ser esclavo de esta carrera Y pudiera ir por sí solo Andando y rumbando por el mundo Rumbando, eh Ojo ¿Qué pasa, compañero? Parece que te gusta rimarte a mí Bueno, chaval Y me la termina liando, de gracia Vamos, pues nada, chicos Venga, va Hombre, realmente antes hemos hecho la trampita Podríamos hacerla, ¿no? O sea, en realidad, mira Si saltamos tal que ahí Podríamos saltar encima de la cosa esta Uy, uy, uy La que acabo de hacer aquí, por favor Vale, y acabo de marcarme un pleno Vale, ojo Me dirán, a ver, ¿qué quedamos? O sea, las bolas estas Que son mujeres gordas mayores O bolos No sé, tío Realmente lo que vuestra imaginación Quiere imaginarse Oye, este tío de negro Yo no sé qué hace Pero me está esperando todo el tiempo Yo no sé si a lo mejor Es mi guardaespaldas Y todavía yo no me he enterado, ¿sabéis? No sé, tío O sea, a veces que La vida te sorprende Y de repente te encuentras Con un guardaespaldas Y dices Hostia, pero tú eres mi guardaespaldas Y ni lo sabía ¡Oh! ¡Sea libre! ¡Sea libre! Ahí, ahí Que sea libre, que sea libre, chicos Yo creo que sea libre Y se queda inquieto ¿Sabes? En plan, hola Estoy aquí y no quiero moverme A ver, tío El tío de negro este Lo llevo pegado todo el día, macho Yo no sé, este hombre A lo mejor es que está enamorado de mí O algo Puede ser, ¿eh? Oye Que yo, aunque sea feo y tal No, en realidad yo soy muy guapo, chicos Todos lo sabéis Vale, ojo Ahí está Vamos Bueno, otra vez el negro, tío Me cago en su padre Qué pesado, macho Este tío más pesado Que las mujeres están gordas, tío En fin Vale, y reaparece ¿Pero por qué reaparece, hijo mío? No te enteras que Amigo, reaparece porque hemos pillado un punto aquí Vale, vale Buena técnica, en realidad ¡Ojo! ¡Vamos, hijo del pleno! Ahí está, niño Mira, chaval O sea, esta carrera Es la carrera para destrozar tu coche, en realidad Gracias por el empujo Mira, al menos me ha servido de algo El tío de este de negro Vale, vamos Tengo el coche en la mierda O sea, mira la parte delantera, tío Está esto más bollado que Que yo qué sé, tío Que una lavadora en En un precipicio Vale, vamos Ojo, ¿eh? Ojo que voy a intentar hacer el salto de la trampita No, 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 no El karma, el karma, el karma, tío El karma Vale, bueno En realidad voy ganando de paliza Así que tranquilo, ¿eh? Bueno, eso de que voy ganando de paliza Es un poco relativo, ¿eh? Creo que el segundo lo tengo ya aquí al lado No lo sé, no lo sé Bueno, en fin Ya no vamos a hacer la trampita Bueno, bueno Espérate que acabo de hacer Vale, chicos Prometo que lo acabo de hacer sin querer, ¿eh? O sea, no quería saltar para el lado Pero se me hizo el coche para el lado Y he saltado perfectamente para hacer la trampita, tío Vale, bueno, bueno Espérate que se ponen farrucos, tío No, no me digas que ¡Ostras! Que ese es el primero, chicos No, 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 no No, Dani, Dani, por favor Dani, por favor Dani, por favor Un sopadre en el tío este No le puedo creer que me quede aquí Tío, que se me escapan, chicos No, pero ¿por qué tengo tan mala suerte? De verdad Ay, tío, es que cuando tienes mala suerte un día Es que ya la... Bueno, espérate que el tío ahora no se quita Ojo, chicos, se complica, ¿eh? Ese que estaba saltando por arriba era el primero Se complica bastante Se complica Me hace mucha gracia porque cuando hago ese soñito La gente se ve que me tira un peo, ¿sabes? Pero no, o sea Lo hago con la boca, chicos, mira ¿Sabes? O sea Ahora os lo podéis creer o no os lo podéis creer, ¿sabes? A lo mejor os creeréis que sí Que hago con la boca y otros se creerán que no O que tengo un súper... Yo qué sé Que me tiro súper peo, ¿sabes? Que se escuchan a 200 kilómetros del micro Ojo Vamos Vale, el primero es ese Vale, si el primero es ese que estaba saltando Mira, pues lo tenemos... O sea, lo tenemos al ladito Y además creo que el tío cayó mal Así que venga, chicos A ver si conseguimos... Nada, tío, no pillo el punto Tío, qué tonto soy, de verdad 200.000 vueltas aquí Venga, Dani Dale, cállate Venga Vamos, vamos, vamos Habría que hacer la trampita ahora, tío Sería la clave Sería la clave Vamos Bueno, 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 bueno No está mal, no está mal, no está mal Ahí está, mira, mira Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Intenta... ¡No, estoy en la meta, estoy en la meta, estoy en la meta! ¡Corre, corre, corre! No, tío No, no 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 le he ganado por un centímetro Quiero el podión, quiero el podión, quiero el podión, quiero el podión Quiero el podión, quiero el podión, quiero el podión Vale Ahí tengo el podión Pues nada, chicos Hemos quedado terceros No me hace ni pizca de gracia en realidad Pero hay una forma de solucionarlo, chicos Yo sé Vamos a jugar otra carrera Y vamos a enseñar aquí a la gente a quien manda ¿Eh? Sé que siempre digo lo mismo cada vez que pierdo la primera carrera Pero es que, chicos, no puedo ganar Siguiente carrera, ahí ya está, tío O sea, no hay más que hablar Pues nada, chicos Estamos aquí vuelta como estáis viendo Y no, tranquilos que no es una carrera creada por roster Es una carrera en plan con dos rampas gigantes Creo, no sé por qué Pero eso, hay dos rampas Supongo que habrá que pillar simplemente una No lo sé, la verdad O sea, no he jugado a esta carrera antes En fin ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Ahora podemos explotar o no? Vale, perfecto ¡Hala! Ese sí ha explotado O sea, chicos, ahí dependemos ¡Bueno! Este yo que se me pone en medio Ahí dependemos plenamente de la suerte Ahí podemos explotar O no podemos explotar Vale, ¿por qué hay dos rampas en todo sitio? Yo no lo entiendo Es que si la carrera fuera troll Pues te digo, mira, pues lo entiendo Si hay una rampa troll y otra no Pero es que O sea, aquí tiene dos opciones para cada salto ¿Cómo va esto? Vale, si ese sitio ha cogido por el de la derecha Yo también Bueno, se la ha pegado Pero bueno, en fin Espero yo no pegarme la Vamos, 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 vamos Vale, 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 vamos Bien, creo que era la derecha la correcta Porque creo que la derecha no No te lleva al mismo sitio No lo sé seguro, pero bueno En fin, vale, vamos Vale, pues vamos primero, eh La verdad es que los saltos están haciendo Están haciendo bastante perfectos Y épicamente increíbles Ojo Vale, 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 vale Pues nada, chicos De momento no veo yo mucha competencia por aquí Está guay esta carrera, eh En plan ahí llena de saltitos Vamos Vale, vale, vale Está controlado, está controlado, está controlado Caemos Ahí está Saltamos Muy bien Y el segundo No tengo ni para joder De dónde está Pero vamos O sea, es que es bueno O sea, eso es una buena señal No saber ni dónde está, ¿vale? O sea, si supiera dónde está Es porque estaría pegado Por aquí quepo o no quepo Hagan sus apuestas Vale, pues sí que quepo Vale, venga Saltamos ahora por el de la izquierda Venga, vale Me la estoy jugando cinco pueblos, eh Pero... Pero bueno, venga, va No sé yo si vamos a llegar al mismo sitio, eh Espero que sí Ah, mira, pues sí Oy, 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 oy Ah, claro, vale, vale Ya lo pillo, ya lo pillo El primer... O sea, la primera parte de la vuelta Es por el salto de la derecha Y la segunda parte de la vuelta Es por el salto de la izquierda Madre mía, pues... Lo he hecho así Y lo he hecho de... O sea, me ha salido bien Pero lo he hecho de potro totalmente No tenía ni idea de que era así Pero bueno Vale, ojo Vamos, ahí está Madre mía, qué saltito, niño Vale, perfecto Ahora hay que saltar por aquí Efectivamente Claro, es que... O sea, no tienes que saltar Por la que te ha ganado O sea, tienes que saltar en realidad Por la que es Vale, ahora es por la derecha ¿Has visto? Ahora tenemos que ir por la derecha Porque el punto está Bueno, a donde te lleva La rampa derecha, básicamente Ojo Vamos Ahí está Ahí está Pero vamos un poco doblados, creo yo Bueno, no está mal Saltamos ahí Ahí está Madre mía, estamos haciendo la carrera perfectísima, tío Yo no sé qué está pasando, tío Pero madre mía Vale Perfecto Saltamos ahora aquí Cuidadito Vale, perfecto todo O sea, perfecto todo, de verdad Me estoy cagando con la boca abierta, tío O sea, parece que yo qué sé Ojo Uy Vamos Mira, 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 mira Ahí lo llevan, niño Chaval, que derrape más bonito, por favor Chicos, carnal, perfecto De verdad Vale, ahora ¿Habéis que saltar por esta grande? Claro, para saltar por encima de la valla Claro, todo tiene sentido al final en la vida, chicos Todo al final en la vida tiene sentido Vale, vamos, vamos Le metemos el cañita Ahora por el de la izquierda Ahí está Porque ahora tenemos que pillar el punto Que está en la rampa de la izquierda Efectivamente Y ahí está la meta, efectivamente ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, pues que huele a carnal De verdad, me ha encantado Pues nada, chicos, dejad un pedazo de like, un favorito si os ha gustado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tienen justamente abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!